Oye, te la diste de ping ping, y te llegó tu fin Por estar de ping ping, se te fue la novela Se te acabó la novela Se acabó, se acabó Ya se acabaron las penas, que habían en mi corazón Ya tu tiempo pasó Perdón, vida de mi vida, por favor no sigas Se acabó, se acabó Ya, ya no me busques más, ya no me vas a encontrar Ya tu tiempo pasó Eh, pa' que lo haces Se acabó, se acabó Reloj, márcale la hora, parece que se me olvidó Ya tu tiempo pasó Tú no tienes sentimiento Ni tampoco corazón, te digo yo Arriba con el mojo Como Maracan Por estar de ping ping, se te fue la novela Y ahora ella está llorando, ay no la pudo ver entera, que pena Por estar de ping ping, se te fue la novela Y si es lo tuyo da lástima, pues que a casa a ti no te da pena Por estar de ping ping, se te fue la novela Y a las tres de la mañana, baranchando en la escalera No, 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 no la cojas conmigo Hace tiempo que venía, sufriendo con tanta pena Manteniendo la ilusión, que fue mi propia condena Nunca fui correspondido, pese a mi fidelidad Y este corazón herido, no admite casualidad Controlo te murata El café te arrebata Empranito en la mañana, calientito ahí en la cama Te vuelve loca, a ti te arrebata Controlo te murata El café te arrebata Deja tu poco ese vicio Ay yo te noto a ti muy flaca, mulata Controlo te murata El café te arrebata Yo solo pido control, control Yo solo quiero control, control Pesalo nada El café te arrebata Sopra maraca El café te arrebata El café te arrebata El café te arrebata Dime El café te arrebata Y mira con maraca yo sé que Ay te arrebata El café te arrebata Ay dale desateresa El café te arrebata Sí que le interesa El café te arrebata Controlo te murata Y ay mamá y de Como decía el bola Controlo te murata Llorarás y llorarás Controlo te murata Deja tu poco ese vicio Yo te noto a ti repito muy flaca Con qué, con qué, con qué, con qué, con qué De hecho te metes a mi vida Si a todo lo que terminó Ya se acabó Arranca la bebida ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.